Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el fondo de pantalla en Samsung Galaxy Aero 5S. Para esto entramos en los ajustes y luego tenemos que pasar a la pestaña llamada pantalla, perdona, a fondo de pantalla y estilo. Vamos a pulsar cambio de fondos de pantalla y desde aquí podemos seleccionar unas preinstaladas. También aquí tenemos Galaxy Themes, si anteriormente hemos descargado unas en línea. Y aquí tenemos nuestra galería con fotos recientes, con vídeos y con fotos sacadas con la cámara de este dispositivo. Pues yo voy a seleccionar una foto hecha con este Samsung. Puede ser por ejemplo esta foto, pulsamos hecho. Y ahora tenemos una oportunidad de establecerlo como pantalla de bloqueo, pantalla de inicio o en ambos lugares. Yo voy a seleccionar ambos lugares, pues pulsamos siguiente y tenemos que tener ambas marcadas. Y ahora podemos ajustar la foto. También podemos añadir unos filtros. Y yo voy a pulsar hecho. Y podemos ver que el fondo de pantalla ha sido cambiado y también la pantalla de bloqueo. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.